Jerome Whitkin es uno de tres hermanos, su gemelo Joel Peter y su hermana mayor Sarah Jane. Nació el 13 de septiembre de 1939 en Brooklyn, en el seno de una familia de inmigrantes italianos y católicos por el lado materno y polacos y judíos por el paterno. Desde muy pequeño descubrió que tenía talento para dibujar. A sus 14 años ingresó a la Escuela Superior de Música y Arte. Posteriormente estudió en la Escuela Schoeggen de Pintura y Escultura, en la Copper Union School, la Academia de Berlín y la Universidad de Pensilvania. Consiguió un Pulitzer Traveling Fellowship que le permitió viajar a Europa para estudiar y ampliar más sus conocimientos sobre el arte. Cuando regresa a los Estados Unidos, Jerome recibe una beca a Guggenheim. Comenzó a exponer en galerías de Nueva York y se unió a la Facultad de Maryland Institute College of Art. Jerome Whitkin es considerado como uno de los más importantes pintores realistas y figurativos de nuestro tiempo. En sus obras aborda temas políticos, sociales y culturales. Las profundas implicaciones de la muerte de su padre indujo a Jerome para explorar la mortalidad y la realidad subyacente de las relaciones personales y sociales, lo cual es evidente en sus retratos y las caracterizaciones en su obra narrativa. También muestra denuncias realistas de los principales problemas de derechos humanos que se concreta en temas de tortura, asesinato, el SIDA y el holocausto. Whitkin dice que mezcla elementos de viejos maestros, el realismo social y el expresionismo abstracto. La obra de Jerome se incluye en las colecciones permanentes del Museo Metropolitano de Arte, el UFISI, el Museo de Arte de Cleveland y el Museo His Home. Actualmente es profesor de arte desde 1971 en la Universidad de Siracusa. Subway a Madrich, una de sus obras pintadas entre 1981 a 1983, ofrece una doble lectura, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, aunque lo común es leerlo desde la izquierda, como solemos hacerlo. Para mí, esta pintura habla de cuando no elegimos bien a la persona con quien se quiere pasar el resto de su vida, el matrimonio puede volverse denso y ser una pesadilla, o bien, si se elige correctamente, puede ser la pareja quien te ayude a salir de una pesadilla. En el rostro del personaje principal se puede observar el sufrimiento de algo de lo que no puede escapar. Para él no hay vuelta atrás, solo hasta que su mujer lo despertó, pero sigue con un semblante duro y con la mirada perdida. El verde que utiliza Whitkin le intensifica esas emociones, al igual que los trazos negros. A Jew in a Ruin, pintada en 1990. Jerome tuvo mucha influencia de su padre, que era judío. Además, creció durante la Segunda Guerra Mundial. Y las imágenes de la guerra que llegaban a transmitir por televisión y de los campos de concentración, fueron muy impactantes para él. En la pintura podemos observar la mirada ida del judío, como esperando un milagro de salvación, pero sabe que tiene su turno para ser devorado por las llamas. El desfile de los trajes, típicos de raya en los campos de concentración, son dirigidos por los nazis representados en el chef, y el rostro de terror que tenemos del lado derecho, con la boca abierta por el sufrimiento, como pidiendo auxilio. Todo lo que padecen los judíos, ya sea en las cámaras de gases o en los hornos. Es una pintura muy fuerte, pero realista sobre la situación del holocausto. Modern Son es una pintura más actual. Es del 2015, y es un trabajo sobre una situación muy personal e íntima para Jerome y su esposa Lisa Pinnell. Ellos perdieron en 2010 a su hijo Andrew. Lisa comenta en una entrevista que no podía posar para su esposo ese mismo año, y a pesar de ya haber transcurrido cinco años de la muerte, todavía se puede observar la mirada triste por el duelo de la pérdida, y a Lisa aferrada a un portarretratos, sosteniéndolo contra su pecho. Los demás portarretratos fueron agregados por Jerome, dejando a la libre imaginación e interpretación de los espectadores sobre si son más fotografías o si representan los recuerdos que invaden la casa o las mentes de Lisa y Jerome. Gracias por ver el video.